La pandemia del coronavirus COVID-19 ha afectado a todos los países del mundo e hizo un giro de 180 grados a la vida que vivíamos antes de esta epidemia. Convirtió las risas en llantos, los cielos azules en grises, demostrando que realmente estábamos lejos unos de otros, aunque físicamente estuviéramos juntos, evidenciando la vulnerabilidad de las relaciones de pareja, lo que ha provocado el aumento de los divorcios y la violencia familiar. Vemos todas las estadísticas nosotros del año pasado. Por lo tanto, aumentaron los índices de violencia intrafamiliar y también aumentaron lo que es la violencia hacia la mujer. Por lo tanto, incrementó bastante el abuso y maltrato doméstico. Y este año, iniciando enero, aumentó la cifra de divorcios, principalmente en parejas jóvenes, debido a muchas situaciones, ¿verdad?, de tipo familiar, social, económico, etc. Entonces, sí, la pandemia nos vino a darnos una nueva experiencia de vida, ¿verdad?, en la cual nos dimos cuenta en muchas parejas, ¿verdad?, de lo distanciados que habíamos estado de nuestros hogares, de nuestras familias, ¿verdad?, y había poca comunicación antes de la pandemia. Y el año pasado, pues, fue un año de encierro, de confinamiento, ¿verdad?, que nos preparó o tuvimos buenas experiencias, o malas experiencias, que nos llevaron, pues, a tener una estabilidad o tal vez a una desintegración familiar. El COVID-19 llegó y para quedarse por un buen tiempo. Y con ello, también en cómo nos relacionamos con nuestras familias, amistades y parejas. Las redes sociales y las aplicaciones de videollamadas se convirtieron en nuestros mejores aliados para mantener viva la llama del amor. Como no pueden salir, su gran actividad de energía ha provocado, pues, que haya distanciamiento social, ha provocado también que haya malas relaciones interpersonales, se han visto perjudicados también en el aspecto que no logran muchas parejas, no les gusta hablar por redes sociales, ¿verdad?, sino que lo tienen que hacer directamente en forma presencial. No es lo mismo la realidad virtual, ¿verdad?, en una videollamada, que tener la compañía de alguien, de mostrarle todo lo que no siente, porque se necesita soledad, se necesita esa paz y tranquilidad, que solamente con la atención de la pareja en sí, o sea, que se dé esa confianza, ese lazo, sin tener, pues, recuerde que estamos en nuestro hogar, cualquiera de nuestros familiares nos escucha, nuestra plática, entonces no tenemos esa seguridad en cuanto a tener privacidad al momento de hablar. Otra cosa también que ha perjudicado mucho es que no tenemos contacto, por ejemplo, de poderlos tocar, de poder abrazarnos, de poder besar a nuestra pareja, ¿verdad?, y eso, pues, genera bastante estrés y bastante incertidumbre en la pareja, porque a veces puede pensar de que también se está alejando cada día más de esa relación. Entonces, sí, ha sido bien complicado, los jóvenes tienen que entender y ser realistas en este sentido, y para eso, pues, los padres de familia deben de ayudar mucho en apoyar a los hijos, en hacerles conciencia de que esta realidad, pues, nos ha cambiado bastante, no solo a nivel personal, sino que a nivel familiar y a nivel laboral y también académico. Entonces, todas estas condiciones van a afectar ese proceso de enamoramiento, ese proceso de amor y confianza en la pareja, pero hay algo muy importante que deben de contar los jóvenes, que si hay estabilidad, principalmente en comunicación con su pareja, en dar confianza, ¿verdad?, dar ese apoyo, ese acompañamiento, no van a tener ningún problema, ¿verdad?, con respecto a tener un distanciamiento, una mala relación. ¿Por qué? Porque también muchas parejas, muchas personas, muchos jóvenes ven el sentido de amor como de entretenencia, ¿verdad? O sea, y eso es algo que no debe de existir, o sea, uno no es dueño de nadie, ni de nada, ¿verdad? Yo no puedo poseer a una persona sin el consentimiento tampoco de ella, ¿verdad? Porque ella estaría manipulando esa relación. Entonces, ahí es donde fracasan la mayor parte de relaciones, ¿verdad?, por la falta de apoyo, la falta de acompañamiento, la falta de solidaridad, de amor, afecto, cariño, y también de oportunidades de poder ser ella misma, pues, o él mismo, independiente en la relación. Entonces, todos estos factores son muy importantes en mantener una estabilidad, en el enamoramiento en estos momentos que tenemos de pandemia. Por otro lado, la convivencia permanente, la falta de espacio, el estrés cotidiano, la crisis económica, los hijos, la rutina y el miedo al cambio, son factores que están afectando las relaciones. Este momento es de reflexión, es para conocernos a nosotros mismos, saber cuántos daños emocionales hemos tenido. Eso se llama autoestima, el hecho de que yo me conozca a mí mismo y sepa cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas y aumentarlas. Lo mismo, tener resiliencia, que es muy importante en estos momentos de crisis, es salir fortalecido de todas estas experiencias negativas. A pesar de la pandemia, antes teníamos distanciamiento en las parejas y lo seguimos teniendo. Entonces, no quiere decir de que esto va a aumentar o va a disminuir, no, va a depender de nosotros, de cada uno de nosotros, como responsabilidad ciudadana, como una responsabilidad personal, con nuestra responsabilidad de apoyar y de ser solidario con mi pareja. Eso va a ayudar mucho en la relación. Y es que en los últimos meses hemos creído demostrar nuestro amor celebrando con amistades, familiares y conocidos. Continuar actuando irresponsablemente, mientras el mundo continúa en pandemia por el COVID-19, los hospitales seguirán abarrotados por pacientes, muchos de los cuales no volverán a salir, muchos de los cuales no volverán a ver a su amor, porque el amor no es solo un día ni una fecha. El amor es para toda la vida. De diciembre fue donde más contagios se dieron y lo estamos viendo en este momento. ¿Por qué? Porque hubo mucha actividad de amistades, de relaciones entre familias, fiestas, celebraciones, etc. Entonces nos olvidamos completamente. Más si hay alcohol y hay cigarrillos o hay drogas, entonces es todavía más la conducta, se vuelve más irresponsable y por lo tanto se descuida más la persona. Y eso estamos viendo estos días, pues, el aumento de casos de COVID, ¿verdad? Y que ha estado muriendo más personas todos los días en los centros hospitalarios. Entonces es una reflexión, ¿verdad? Es un valor que nosotros debemos tener de amarnos a nosotros mismos, pero también amar a la otra persona. Saber de que si yo tengo una conducta responsable, puedo dañar a otra persona por esa conducta que yo tenga. Entonces, amarnos cada día más, ser solidarios, ser compasivos, ser amistosos, ser alegres, eso llena mucho y enriquece mucho la relación de pareja. El amor no solo es un día, el amor es toda una vida, ¿verdad? Una etapa de crecimiento en la relación amorosa, en la adolescencia y que puede crecer en la adultez y podemos llegar a casarnos y tener nuestra vida fructífera con mi pareja, llegar a los 50, hasta que uno muera, ¿verdad? Tener una pareja estable que lo apoye, que lo comprenda, que está en cada momento cerca de uno, eso es amor, esa es correspondencia, el saber aceptarme a sí mismo y aceptar también las debilidades y fortalezas de mi pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!